El Gobierno del Estado, a través del Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial del Estado y la Consejería Jurídica, presentaron el nuevo módulo de servicios notariales en línea, donde notarios yucatecos podrán realizar diligencias legales de manera más ágil vía Internet. La Secretaría General de Gobierno, María Fritz Sierra, presentó la primera fase de estos servicios a miembros del Consejo de Notarios y que estarán disponibles pronto a través del sitio acjn.incejupi.gov.mx y podrán usarse desde computadoras o dispositivos móviles, facilitando a los fedatarios y su personal realizar trámites en cualquier momento y lugar. En esta primera etapa, los fedatarios podrán realizar la presentación del aviso de testamento como primer trámite del área de archivo notarial, así como la solicitud y seguimiento de trámites de registro público mediante formas precodificadas y la presentación de versiones electrónicas de escrituras. Próximamente se añadirá la posibilidad de realizar trámites catastrales que será dado a conocer a sus usuarios a través de la misma plataforma. Notivision.